Buenas noches, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo, por incluir un poema o mi opinión en el libro, como he dicho, José, por mi padre, muy agradecido. Y sobre todo también, enhorabuena por este libro y por el siguiente. Una de las cosas que me hizo que he estrechar a la mitad con Jaime es que tenemos un nuevo maestro, que es Manuel Alcántara, y le dedica un estupendo, un fantástico soneto que es este, Soñar con la Alegría. Soñar con la Alegría, junto a crótalos, ahogados de siesta, en tibios sueños, de ópalos mares y azules trigueños, en un salvaje embeleso de pétalos, pétalos de jazgén, piflaga en sóclos, palopando a murmullos pedigüeños, de silentes corales, a risueños, voces de una trainera, como símbolos, coronando las sienes agitadas del hondo cielo vermejo. Soñar al son cancino de deshilachadas amapolas del alma, levantadas al grávido rugido de la mar, al cinfe de esquilas golpeadas. Muchas gracias.